Hola a todos, el presente vídeo está dedicado al compresor del frigorífico, en concreto al compresor que no arranca. Este compresor está fuera del frigorífico, ya que me lo entregaron ya desmontado, pero bueno, entenderíamos que la explicación aplica a un frigorífico que tenga el compresor montado, que tenga las tuberías, tenga el armario y demás. ¿Qué es lo que sucedería cuando no nos arranca el compresor? Cuando no nos arranca el compresor pueden pasar dos cosas, que el problema sea mecánico, que esté agarrada la parte mecánica, la parte interior del compresor. En esos casos, alguna vez que me habéis consultado de el compresor me intenta hacer intento de arrancada, no puedo arrancar, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, lo primero sería medir las bobinas, que es lo que vamos a realizar ahora para asegurarnos que estén en buen estado. Otra solución, en ese caso de que os comento, sería la de bañar de aceite el compresor del frigorífico. Puede ser que el frigo lleve mucho tiempo parado, el compresor se haya quedado seco, por lo tanto, si nosotros inclinamos el frigorífico, haremos que el aceite bañe todo el interior del compresor y, en algunos casos, podemos llegar a conseguir que el frigorífico arranque. Ya digo, sucede en muy pocos casos. Otra opción es que cuando le estamos dando arrancada, cuando el compresor está intentando arrancar y no puede, que le demos un martillazo fuerte, un par de martillazos, en este caso no con un destornillador, sino con una maza o con un martillo grande. Y ya digo, si fuese un problema mecánico, el compresor se soltaría, podría llegar a desagarrarse y arrancaría a funcionar. Pero bueno, son métodos de último recurso que generalmente pocas veces funcionan. Ya digo, los comento alguna vez, pero ya digo, en pocas ocasiones conseguimos que funcione. ¿Qué es lo que le pasa a este compresor? Este tiene el bobinado dañado. Para observar si tenemos el bobinado dañado, lo primero que tenemos que fijarnos es que cuando nosotros alimentemos nuestro compresor, cuando alimentemos nuestro frigorífico, introduzcamos la clavija en la toma de enchufe, ver si la misma produce chispas. Si produce chispas es porque el consumo del compresor es más elevado de lo que sería normal. Por ejemplo, en este caso, he colocado un cable de alargo, está enchufado a 220, que es el voltaje para España. En otros países, me lo consultáis muchas veces, lo enchufaríais a 110, si el compresor fuera de 110, en este caso es de 220. Y nada, cuando le damos intento de arrancada, salta en chispas. El compresor hace un clic, hace un intento de arrancar, pero no puede arrancar el mismo. Por lo tanto, tiene un exceso de consumo de intensidad. Vamos a verlo con la pinza amperimétrica y sería la primera medida que tendríamos que realizar. Normalmente, un compresor de frigorífico, la intensidad que consume a la hora de la arrancada son unos 6-8 amperios máximo. En este caso, vamos a ver que el consumo está muy por encima de los 8 amperios. Si consigo que se vea bien, ahí le tenemos. Tal como veis, está consumiendo de 12 a 13 amperios en los intentos de arrancada. Cosa que es una intensidad muy elevada y, por lo tanto, salta la protección térmica del interior del compresor. Ahora, en este caso, vamos a obligarla a que salte y veremos cómo se protegería. Ahí ha saltado. Ha sonado el clic, la protección térmica ha saltado. Por lo tanto, por mucho que le demos mayores intentos de arrancada, el compresor no arranca. Tendremos que esperar unos minutos, dos, tres, aproximadamente, cinco, para que la protección térmica que lleva el compresor vuelva a saltar, vuelva a quedar operativa. Por lo tanto, nos vuelva a dejar poder alimentar el compresor. Ahora, esperaremos a oír el clic de nuevo. Ahí lo acabamos de escuchar. Y ahora, si volviéramos a intentarlo, pues volveríamos a hacer intentos de arrancada. Vamos a desconectar la alimentación eléctrica y vamos a medir qué resistencia es la que presenta de entrada y a qué se está debiendo estos 13 amperios de consumo. 13 amperios es, en este caso, en otros frigos, os podéis encontrar que el consumo sea diferente, claro está, dependiendo de la avería que tenga cada compresor. Vamos a poner el polímetro, escala más baja de ohmios. Y realizamos la medida del bobinado de entrada. Medida del bobinado de entrada nos da una medida muy baja. En este caso está dando 10,3 ohmios. Cosa que lo normal sería una medida, pues, en torno a los 20 ohmios o incluso un poquito más. Medimos eso. Vamos a medir, no ha sido el caso de este compresor, pero bueno, ya que estamos, vamos a medir si está derivado a masa. Nos hubiera saltado de todas maneras el diferencial de la vivienda, cosa que no ha hecho. Subimos de escala hasta la más elevada que tenga nuestro polímetro y no está dando derivación a masa. Por lo tanto, inicialmente derivado a masa no está, pero sí que las bobinas están dañadas. Ahora ya sería destapar la parte de la caja del Clipson para ver tanto el Clipson como el relé de arranque y comprobar las dos bobinas. Esto ya os lo he mostrado en otros vídeos y de todas maneras lo vamos a volver a ver. Pero ya será en un vídeo siguiente para no alargar este. Pues nada, un saludo para todos y espero que os haya gustado este vídeo y el próximo dedicado a la medida de las bobinas del compresor para ver por qué realmente está mal. Saludos para todos. Saludos para todos. Gracias.